Los registros oficiales del Ministerio de Educación indican que más de 1.700.000 estudiantes retornaron a sus aulas de clase en el inicio del año lectivo 2022. Este año vamos a hacer un programa especial para promover lectura, el disfrute de la lectura. Vamos a promover en los niños y niñas más pequeños la lectura de cuentos, con los más grandes literatura, historia, historia universal. Vamos a conocer de nuestros poetas, de nuestros grandes escritores y escritores en diferentes temas académicos, científicos. Vamos a disfrutar la lectura y esto va a ser acompañado por técnicas de comprensión lectora. Va a ser todo un programa que nos va a permitir elevar nuestros conocimientos y desarrollar nuestros aprendizajes. Cuando nosotros hacemos lectura comprensiva salimos mejor en otras clases. Salimos mejor en matemática, en geografía, en historia. Entonces va a ser todo un programa que también lo vamos a fortalecer con las escuelas normales. Vamos a profundizar este año el programa de aprendizaje amigable en las matemáticas. Estamos trabajando con un equipo de expertos y expertas internacionales para que este año se fortalezca desde primer grado hasta el undécimo grado un programa continuo de aprendizaje y dominio de las matemáticas para resolución de problemas. Y también vamos a incorporar en todas las asignaturas el método científico. En este sentido los colegios pertenecientes a la Vicaría de Educación Católica también inauguraron el año escolar. Para nosotros la educación como iglesia ha sido fundamental a lo largo de toda la historia porque la educación es un instrumento de evangelización y es una oportunidad de sembrar en los niños, en los jóvenes, la semilla del evangelio. Sembrar en ellos valores y sobre todo preparar a los hombres del futuro y sobre todo garantizar que sean hombres de bien. Por eso para nosotros la educación como iglesia es fundamental y consideramos que es parte de nuestra misión evangelizadora. Aprendí a leer, también aprendí a contar hasta el 100.000, qué hacer. ¿Cuántos años tenés, Aro? Sí, seis. Seis años. ¿Y qué clase te gusta más? Tecnología. Tecnología. Es bonita tecnología. ¿Y ya sabes leer? Sí. ¿Sí? Bastante lees. ¿Y qué clase te gusta más? Inglés y tecnología. ¿Inglés? O sea que vas a hablar otro idioma. Sí. ¿Sí? Y mandarle un saludo a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. ¿Ana? Sí. ¿Saludar a tu mamá? Hola mamá, decime. Hola mamá. ¿Qué clase te gusta más, Jeremy? A mí me gusta matemáticas. Matemáticas. ¿Sos bueno a los números, entonces? Y cuando seas grande has pensado, ¿qué quieres estudiar? Yo no quiero bien y se siente de aprender. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser bombero también. ¿Bombero? ¿Y ya sabes leer? Todavía no. Todavía no, pero vas a aprender este año. Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Saludamos a la cámara? Hola, decís. Hola. Apenas cuando seas grande. ¿Cuando seas grande, qué quieres ser? Totola. ¿Doctora? Ajá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas vos? Max. ¿Max? ¿Y ya sabes leer, Max? Sí. ¿En qué grado estás? En segundo. Antes estaba en primero porque leía ahí. Es bonito tener ese contacto con los niños. Es lo más maravilloso que hay, principalmente en los grados más bajitos, con los niños más chiquitos. Es un deleite diario, un amor sincero, un abrazo cariñoso. El compartir con ellos es lo más lindo que uno puede experimentar como docente. En paralelo con el inicio de clases, las autoridades policiales ejecutan un plan de seguridad para todos los estudiantes a nivel nacional. Marcos Medina, Noticias 12.